La Sizao en la Globetta, la Globetta y la Mita en Westpap ¿Y qué tú crees que va a pasar si de frente me ves? I'm blessed, I'm playing el Power Magazine Y yo no soy de Sacramento, pero me siento un king Tengo palos de trabajar y otros de lujo Deme hablar mucha mierda en la calle hasta que yo rujo Deme hablar mierda porque estoy guardado con el grillete Pero si me sale el porro, te forro a los 4-7-O Y voy por el redondel, tira el escáner Que si yo saco el palo, Chanel, te cambio el Chanel Que si yo doy el nightcore pa' darte mi recycle En la disco te ponen a hacer el moonwalk Como Michael, oh shit, tengo la vida resuelta Oh shit, pero tengo el alma muerta Oh shit, y ando con dobletas dando una vuelta Y una 45 que no me quiere pero no me suelta La Sizao en la Globetta, la Sizao en la Globetta Cuidame donde te pase y cuidame donde te meta La Globetta, la Sizao en la Globetta, la Sizao en la Globetta, la Sizao en la Globetta El tuyo y el mío, atmosférico, yeah Otra galaxia, otro perímetro y encima siempre la 9mm Enemigos van y vienen, por eso me engancho a la corte y los 100 en la semana Y el FN, semi-out, son los weekendes, ponte ready que la vea está caliente como el desierto Y eso es cierto, me la engancho hasta pa' los conciertos, yeah A nombre mío, no te quedes dormío, tú me conoces pero no sabes del poderío, yeah A nombre mío, te la puedes buscar comiendo en Miramar, te amo a ti, a tú el que mira mal, baby Me siento Randy, me siento Randy Orton Y aunque tenga media roja los certis mandan en Boston ¿Quién la paga? Los Break, el alondertaker El cabrón, el 23 de los Bulls, no es el mismo que el de los Lakers La Sizao en la Globetta, la Sizao en la Globetta Cuidame donde te pase y cuidame donde te meta La Globetta, la Sizao en 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 la Globetta Que andamos en la pista, baby, 24 hours, la Sizao en la Globetta, las ermitas, yeah Ellas gritan y todos los tuyos llegitan La clopeta, la cistahua, la clopeta, la cistahua, la clopeta, la cistahua Yeah, 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 el príncipe